Esa pócima colocada en los ojos de Titania haría que ella se enamorara irremediablemente del primer hombre que viera al despertar Ay, me despertó el calor Sí, a mí también Ay, chicas, no se aguanta, qué calor Sí, estoy como de llamas ¿Pueden llamar a los tutores, por favor? Que esto es un horno, no puede ser Sí, costa Esto se sarpa en calor, ¿eh? Y cuando vivía en Egipto tenía este calor, chicas Es un horror A mí me pasa algo, ma ¿No tuvieron como sueños raros? ¿Pesadillas decís vos? No Como sueños lindos ¿Qué me pasa? Ay, por Dios Ay, por Dios, que ganó la bomba Ay, qué potro, qué potro Es por Dios Estos, estos pobres son simplemente amigos Vos no podés hacer nada Bueno, pero como amiga, ¿no? Como amiga No puedo dejar que tomen frío en las pastillas Ay, que no está bien Lo que estás haciendo está muy mal Me estás provocando Con todo este cuerpo que tenés de... De... No me podés... Cordy Qué, qué mal, qué mal Está lo que estás haciendo Pero qué ¿Querés que duerma con vos? ¿Estás con mis amigos? Sí, sí Quieres que duerma con vos Como una amiga que duerme Con su amigo Que está con un poquito de miedo Y de calor ¿Qué? ¿Que querés que te dé un beso? ¡Sí! Ok, te lo voy a dar entonces Hola ¿Qué haces? Sí ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que volvió tu leona, Nike ¡Nike! Pues, yo sabía Ahora Valeria me cortó el chorro Bueno, decir que no te cortó otra cosa Igual ahora vas a tener que sacar los remos, Ramos Sí, pero ¿sabés qué? Más que enojada estaba como rara Caliente estaba Es un horno Sí Igual es un bajón Así que vos mismo, no, tranqui Ya me voy Ya me voy Así que no empeces a chillar Rami, Rami, escúchame Rami, escúchame Es tan corta la vida Y tan larga la noche, ¿no? ¿Estás bien? Obvio Eso decímelo vos ¿Qué te pasa, Rami? Ay, no sé, Rami Te juro que estoy como loca No sé Estoy a punto de meter la pata Y decirte que Que me encantas, Gordi Dale Me encantas como nunca, te juro Está bien, sí Pero no me jodas No, Gordi, dale, dale, por favor Tómame en serio, Rami No, que tengo la leche Y la dejé en la cocina Que me la voy a ir ¿Qué le pasaba a Tefi, Karen? No sé a Tefi, pero A mí me relinchan las trenzas, ¿eh? Como que no te había visto vos antes ¿Qué estás diciendo, Gordi? Claro, de cuatro, sopa, ¿eh? Una vez Tienes de hoy La que tomara esa pócima Sentiría una pasión incontrolable Por la primera persona que viera Ay, qué buen aceite esto, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Alelí? No, frío, muy feliz ¿Alelí? No, tampoco Adivinaste, no ¡Ay! ¡La boli! ¿Qué? ¡Sí, la boli! ¡Ay, la boli! ¡Ay, mi mano! ¡Ay, mi mano! Muy bien, ¿qué pasa con la mano? Déjale ahí, que está perfecta la mano Escuchame ¿Qué? Adivinaste, ¿qué premio me llevo? No, pero si viene yo, me gano un premio ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vio me gano yo? Ya está, ya está Ya sé qué quieres ¿Quieres jugar al gato y al ratón? ¿Eh? ¡Miaaa! 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 No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tres calor? Muchísimo, muchísimo Muchísimo Bueno, espéjame una cosa Vamos los tres que yo tengo cero cero Vamos los tres que la comida No, no, chicas Es el gas, es el gas ¿Qué gas? Dale gas ¿Eh? ¿Qué? Donde comen tres Desayunan cuatro Éramos pocos y por una abuela Una abuela con mucha experiencia El hechizo de Lada Los hizo caer en confusión Y atracciones inesperadas Nadie podría creer lo que pasaba ¡Rama! ¡Luki! Escuchame, ¿no lo viste a Rama? No, ¿vos a Luki? No, ¿a dónde se metieron? No sé, la casa no es tan grande Tiene que aparecer, sí Tiene que aparecer Suerte ¡Rama! ¡Luki! ¡Luki! No, 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 están rarísimos Sí, sí Da miedo, loco, da miedo Che, ¿no habrán escabeado estas minas? No sé Ahí viene Mar, le voy a preguntar ¿Por qué es lo que hicieron estas dos? A ver, a ver, a ver Mar, 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 Mar Tan poderoso era el hechizo Que las jóvenes se sentían atraídas por hombres A los que nunca habían mirado de esa manera Mar, Mar, soy... soy yo Tacho, hey, acá Escuchame Sí, no, Bolín, ya sé que sos vos Sí, no, Bolín Escuchame, te quiero hacer una consulta sobre Tefi Tacho ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué? Vos estás más rubio, ¿no? Estás como más rubio Puede ser un poquito, viste, del sol y... ¿Y esto? ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Estás como... Como que te estás matando en el gimnasio Si tuve que ser un poquito del gimnasio, pero... No, qué brazos, por favor Pero, escúchame, te quiero hacer una... Está más lindo, está más lindo Te veo como... Como más lindo Bueno, escúchame Sí, sí, sí Te quiero hacer una consulta sobre Tefi y Caridad Que me parece que están como un poquito raras, ¿no? ¿Te parece? ¿No la viste vos? Sí, están rarísimas, pero no hablemos de ellas ¿Cómo no? Hablemos de vos ¿En mí? Simon Simon, no te buscaba vos, pero... Mar, ¿qué onda ahí? Mar, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Estaban ahí ustedes? Mar, ¿te jode que hablo un rato con Simon? No, por favor, hablá con ese chico Yo estoy acá con... He-Man Vamos a tu cuarto y me terminás de contar esto Porque tienes el gimnasio ¿Qué ojos que tenés, por favor? Sí, sí, sí Pero madre... Sí, divino Divino ¿Y te acompaño o... No, 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 está bien, no te preocupes Me olvidé de la campera ¿Dónde está? ¿En este calor? Bueno, yo voy ¿Está en el cuarto? Sí, yo Bancame un minuto, a ver Hola Nacho ¿Qué haces a esta hora acá? ¿Eh? Me... Iba Ah, no No, lástima ¿Vos no erás Salsamendi? Sí Eh, Pérez Pérez Salsamendi No te olvides, el Pérez es... Sí Yo me estaba yendo, pero si querés me puedo demorar un ratito ¿Te demorás y te lo pido? Lo que vos quieras Lumerita ¿Qué? Ahí está temblando ¿Qué? ¿Me tenés miedo? No, 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 miedo No, no, miedo Pasa que no quiero bardo Es eso Yo sí quiero bardo, gato Y Pac ¿Así como? ¿Cómo? Con ese lunar tan increíble Tan increíble que me dan ganas de morderlo ¿Qué es un chiste? Chiste es amar sin ser amado, Tiago ¿Para qué decís, gitana? Que pensé que no eras mi estilo Que no... Que no eras para mí, pero... Pero ahora te vas tan hombre, tan... No sé No, no me jodas, Jasmín, por favor ¿Qué pasa? ¿Te doy miedo? Ya me estoy poniendo un poco incómodo Si, ya fue, andás Yo digo cuando fue Bedoya ¿Vos te pensás que yo no me doy cuenta cómo me mirás? Te gusta, ¿no? Sí Eh... ¿Vos estás bien? Sí ¿Qué es eso? Pará, 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 tú, me interesa Yo, yo te he ido ¿Vos sabés? Pero en el... Acá, digo, como que no da, está la paisa Por favor, por favor, no soporto Estás quedo todo delante Jamín, jamín, jamín No, está Melo y está Mar, ¿no? Sí Jamín, 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 jamín ¿Qué? Un poco lo que es... Está Tacho ¿Qué? Está Tacho ¿Y? ¿Y? No importa vos ¿No? ¿Vos vas a rear la vaca? ¿No? Loquita, yo sé que no es el modo, ¿no? Pero... No, tomate Ok, sí No, no, no Te lo suplico, te lo suplico Por favor Por favor Pero... No, no, no Soy toda tuya No Ay, no Ay, no Ay, no No, no Pero llega, ¿qué es esto? ¿Qué hace? No, 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 no No, no, no No es lo que parece, ¿eh? Es el tema de la base Están como un poquito Ah, pero ese cuento es re fantasioso Es una metáfora del enamoramiento adolescente Eso pasa en la novela nada más Qué nochecita de la noche, ¿no? Por fin me hables que te comiste a Jamin No lo puedo creer No, no, no Ella me comió a mí Que es otra cosa Con la boca Que tiene... Aparte vos te comiste a Mar ¿Qué decís? No, no, no Si ella me comió a mí Es para Además está de novia No está bueno Estás de novia con ella Che, ahora ¿Qué les pasó? Yo sé Sí Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Me vieron bien, chicas? Lo re como loca Sí No se van un ratito porque tenemos que... Sí, lo pasa que nosotros tenemos que cepillarnos los dientes y... No, no, sí Ah, bueno, listo, listo ¿Estás ordenamos los locas? Dale Qué noche, nada, noche Barilo, che, por Dios Bueno, yo la verdad No lo puedo creerlo de noche Pensá que para mí fue una venganza ¿Venganza? ¿Venganza? Sí, por nuestra salida No, no, pero las chicas estaban como poseídas Claro Eso, eso, estaban poseídas Mirá, Cari Es que se va a vengar conmigo, Cari ¿Ah? Vino, me agarró, me rompió la boca Beso Sí, pará, ¿y la paisa besa bien o...? La verdad me dejó regulando Igual él le desinfló los cachetes a Nacho Sí, pero ¿por qué no te callás? Porque a mí no me besa Así, ¿entendés? Para mí fue algo raro, no sé Vos no te podés quejar tampoco Te agarró Tefi, te hizo una tracotomía Y Mero y a Simón le hizo respiración boca boca Igual Mar no se puede quejar porque lo rompió a Tacho así Bueno, bueno Pero vos está algo raro, ¿pasó? Está algo raro hoy, sí Sí, eso de alguna ¿Qué pasó? Déjalo, por favor Buen día Buen día Buen día, ¿qué tal? Buen día Sí, ya no hicimos las camas No, sí, la cama Un lío Acá hay algo que anda mal ¿Cómo durmieron? ¡Genial! No sabés lo que pasó anoche Si hacen las taradas, supuestamente no se acuerdan de nada ¿Pero qué no se van a acordar? O se hacen o no se acuerdan de nada ¿Están bien? Bárbaro ¿Están bien? Bárbaro ¿Están bien? ¡Bárbaro!